Estarme sola y no ver, me siento cada vez menos viva, derrotada y confundida, sin saber qué hacer. No logro entender que aunque aquí todo está muy bien, mi mente no deja de correr, de voler, todo pasa. La vida de repente me alcanza, que estoy cansada, mi mente necesita dejarme, que todo cambiara. Mi mundo siente que se va a acabar, porque se ataca, mi silencio para escoltar. No olvides un proceso, cada quien construyendo su reto, al mismo tiempo. La vida de repente me alcanza, que estoy cansada, que todo está muy bien. La vida de repente me alcanza, que todo está muy bien.